Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Soy su amiga Rocio Zárate y estamos aquí en este espacio de Facebook Live exactamente con nuestro programa Asesoría Familiar Valora desde nuestras instalaciones de Valora Isla Sazán. Valora conciencia de los médicos, médicos, ¿eh? Sí, somos médicos de almas, médicos de almas. Valora conciencia de los medios que estamos siempre cerca de ustedes y este programa de Asesoría Familiar Valora es precisamente para hacer llegar a ustedes las bondades del acompañamiento cuando estamos pasando por cualquier herida emocional. Y bueno, pues somos una serie de familiólogos, de personas con este apostolado, con esta disposición de acompañar, de apoyar y de estar cerca de ustedes. No sufran solos. Podemos estar en empatía con ustedes en cada momento y obviamente tomados de la mano de Dios. Quiero saludarlos, quiero saludar antes de saludar a nuestros centros y decirles dónde estamos, a Rocio y Rocio Mora, ¿cómo estás? Siempre estamos aquí las dos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues tenemos una gran invitada, a Magda. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Magda, es un gran testimonio de vida que no saben cómo nos va a enriquecer en este programa, cómo con su experiencia y su misión de vida nos va a llevar a entender esas misiones que a veces no entendemos lo que Dios nos pide. Y cuando entendemos, cuando escuchamos la voz de Dios en ese sufrimiento, en esa situación que nos está pasando en la familia, es cuando encontramos el para qué de nuestra vida, el para qué de nuestra misión en estos momentos. Pero ya lo vamos a platicar en unos segunditos contigo, Magda. No te preocupes. Gracias. Quiero decirles que nos pueden llamar, si para acompañamiento familiar, a nuestras oficinas en Isla Zazán 3164, al 333-630266, mándenos un WhatsApp, o bien al 333-3124-3929. Pueden entrar a nuestra plataforma, a Valora Radio, www.valoraradio.org, y ahí entran a asesoría familiar y ahí van a encontrar todas, todas nuestras centros Valora. Centro Valora aquí, Isla Zazán, donde están nuestras instalaciones de radio. Centro Valora Casa de la Familia, que está en Rayón 835. Casa de la Familia, en parroquia de Santana, Tepetitlán. Casa de la Familia, ya les dije, ¿verdad? Me falta Casa de Cursillos, en Cursillos de Cristiandad, ahí en Chapalita. Ahí también estamos, y bueno, en una misión especial en Cajititlán. Así como nuestras asesorías familiares fuera de Guadalajara, como es Aguascalientes, Celaya, Villaflores, Chiapas y Cancún. Próximamente también Mérida. Y bueno, saludos también hasta Colombia, saludos a Guatemala, saludos a Honduras, porque también por allá tenemos familiólogos que han estudiado el Diplomado Valora y que están iniciando a trabajar con el modelo de asesoría familiar Valora. Bueno, vamos a entrar en materia, al tema. Todas alguna vez en la vida tenemos en nuestras familias, en nuestras situaciones, tenemos alguna persona que necesita de nosotros. A mí no me gusta decir personas con discapacidad. Somos capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque todos, todos tenemos capacidades diferentes. Así es. Absolutamente todos. El que está sintiéndose súper dotado como el que no lo es, todos tenemos una capacidad diferente para aprender, para vivir y para caminar. Así es. Para andar por la vida. Hay familias que son bendecidas por Dios, que te dan hijos muy especiales para mamás muy especiales como tú. Y así se llama este programa. Mamá especial para hijos especiales. Muchas gracias. ¿Cuál ha sido tu misión, Magda? Cuéntanos. Mi misión, pues, ¿qué les puedo contar? Rosy me comentó que podía elegir de qué hijo hablar. Y en esta ocasión les voy a hablar sobre Luis Ernesto. Luis Ernesto es un joven que desde el vientre yo digo que es mi milagro. Porque estaba embarazada y cómo me sucedieron situaciones. Él nace y ni siquiera para nacer me dio dolores. O sea, eran solo contracciones. Llega el momento de me hacen la cesárea y él nace. Pues así transcurrieron 14 años, casi 15. Dice, unos meses antes de cumplir el 15 años, de la noche a la mañana, se enferma del estómago. Lo atendimos con el médico, antibiótico, antibiótico, nada. Otro médico más antibiótico, nada. Lo internamos y le controlan la diarrea. Sale esa noche, sale normal, él con 14 años, casi 15. Sale normal, se duerme y al siguiente día totalmente paralizado. Yo escuchaba a lo lejos así, mamá, mamá. Entonces yo dije, algo está pasando. Estoy escuchando bien, sí, me despierto y, ¿qué pasó? No me puedo mover. Entonces yo le dije, no estés jugando, no juegues así, me asustas. Y él, no mamá, no, no me puedo mover. Pero con trabajos movía la quijada. Y yo, ¿qué está pasando? El susto fue terrible y ya le hablo a mi esposo y le digo, Luis, corre. Le digo, no se puede mover Luis. Luis es el segundo de tres hijos, tres varones. Y ya le digo, Luis, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Este, pues, papá, no me puedo mover. ¿Cómo que no? No, o sea, literal, la quijada. Me dice, todo, todo me duele, todo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que todo te duele? Sí, y pues mi esposo y yo fue como un balde de agua fría. ¿Qué es lo que está pasando? Te dormiste bien, estabas corriendo, estabas feliz, saliste del hospital. O sea, le marco, este, inmediatamente al médico que me lo vio y le digo, mi hijo no se puede mover, ¿qué pasó? Él me comenta, esto ya no es de gastro, busquen otro médico. Era una semana santa y para eso había pocos médicos. Claro, todo mundo de vacaciones. Sí, todo mundo de vacaciones. Le hablo al que era en aquel entonces su médico y también de vacaciones. Fui por un médico que estaba ahí en una clínica chiquita. Fue, me lo checó. Este, abrió un expediente, preguntas, preguntas. Nosotros, pues, con el susto, el pendiente, la preocupación de ver a mi hijo totalmente inmóvil. Este, y decía, no me puedo mover, no me puedo mover. Este, pues imagínate, fue un golpe muy fuerte. Claro, sí, terrible. Entonces, él ya termina y dice, este, ¿sabes qué? Vele a hacer estos estudios. Ah, ok. Ya nos vamos, le realizamos los estudios, se los doy al médico por teléfono y resulta que es artritis reumatoide degenerativa anquilosante. Ah, ¿y de la noche a la mañana? De la noche a la mañana, sin presentar absolutamente nada, nada. Ni de muchas sintomatologías desde antes, ni que le dolieran las articulaciones al correr, ni nada. De chiquito presentaba dolores de piernas, pero me decían que eran dolores de crecimiento, pero nada grave, nada, o sea. Nada que te alarmara, ¿no? Que indicara eso. Que te anticipara esa prueba que se estaba presentando. Sí, no, no, no. Entonces, yo así como que, ¿qué qué? Sí, al parecer tiene, o sea, es este el diagnóstico. El primero me dijo, va a ser artritis, y yo, ¿cómo? Entonces, ya me mandaron con otro médico, un internista, este, el cual hasta hoy sigo ahí. Sí, sí, este internista, y él, a la hora de que me lo ve, pero ya mi hijo, yo ya lo traía en silla de ruedas, en silla de ruedas, y todas sus articulaciones inflamadas, todas, todas así, de 14, iba a cumplir 15 años, eso fue en abril, y él en julio cumplía los 15. Pero todo, absolutamente, el cuello, nudillos, todo, hasta el dedo del pie le dolía a mi niño, o sea, todo. Entonces, ya, fue la silla de ruedas, fue el cambio, fue llevarlo con el médico, y el médico así, lo termina de examinar, lo comienza a medir, y me ponen un papelito. Es, este, cuando llegues a tu casa, abres el diagnóstico, y te metes al internet, y buscas lo que es, y tú me dices si realmente es lo que te estoy diciendo, y yo, ok, no lo abras aquí, ábrelo cuando llegue a tu casa. Entonces, llego a casa, y abro el papel, y es eso, artritis reumatoide degenerativa anquilosante, y yo, ¿qué es esto? Yo, me meto, lo busco, y comienzo a ver imágenes, no, pues yo era un llorar, 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 o sea, ver a las personas, literalmente con sus miembros, este, sin funcionar, ver las imágenes de los jóvenes, cómo están tapados, porque les da pena mostrar su rostro, porque hasta su rostro se les desfigura, o sea, andar mucho en sillas de ruedas, porque sus piernas ya no, entonces, yo lloraba, lloraba, y veía una imagen, y veía otra, y veía otra, y veía otra, y yo decía, es que esto no nos puede estar pasando a nosotros. Bueno, la negación. Ajá, totalmente, o sea, es el shock de, no, no puede estar pasando, no, no es verdad, le habló a otro médico, y ajá, le habló a otro médico, y no, ese es el diagnóstico, sí, es también los estudios, y pues ahí comenzó, comenzó nuestra historia, diría yo. Empezó a caminar. Sí. Primero, ¿cómo, cómo, cómo salir adelante de este duelo? Porque, de verdad, yo creo que es uno de los duelos más fuertes ver sufrir a un hijo, ¿no? Sí, tú dices, ¿por qué no me pasa a mi Dios? O sea, ¿por qué a mi niño? O sea, no entiendo, es un joven estudioso, es un joven serio, es un joven que, que te ha servido desde chiquito, porque para esto mi mamá siempre ha servido en retiros espirituales, entonces, yo, este, mi mamá es predicadora, mi mamá, este, los agarraba chiquitos, y les, me decía, me los voy a llevar a que sirvan en la tiendita, entonces, ellos se ponían en la tiendita, y les vendían a los que hacían los retiros, entonces, yo les decía, ¿por qué si ellos te servían, primero vendiendo, después en el coro? O sea, ¿por qué si te aman? ¿Por qué me haces esto? Claro. O sea, no lo entiendo, señor, ¿qué quieres? ¿Verdad? Llegó ese enojo, llegó esa, esa manera de reclamar, natural y humana que tenemos como personas. Como todos los duelos, ¿no? Cuando algo nos duele, es nuestra primera reacción. Lo primero, reclamo, reclamo, pelearnos con Dios, y se vale, ¿eh? Por supuesto. Claro que sí, claro que sí, entonces, yo no entendía esa parte, llega, pues, sus 15 años, y él, en cuestión de semanas, se me adelgaza, era un esqueletito así, literal, un esqueletito al que movíamos con silla de ruedas, de ser un joven independiente, o sea, lo teníamos que llevar al baño, darle de comer en la boca, y él, este, nada más me miraba, si yo algo le tengo que admirar a mi hijo es esa paz que me daba, o sea, no te preocupes, me decía, no te preocupes, y yo me salía, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y yo decía, o sea, en vez de yo darle valor a él y fuerzas, y decirle, hijo, no te preocupes, él me lo decía a mí, sí, él me decía a mí, mamá, no te preocupes, no te preocupes, hijo, ¿te duele? Sí, pero poquito. Y eran unas temperaturas terribles, terribles que yo no le podía bajar con absolutamente nada, y ya me decían, mételo a bañar, yo lo bañaba, se le bajaba la temperatura, y en cuanto lo estaba costando, de nuevo la temperatura, hasta que empezaron con los corticoides, este, inyectarlo, él seguía con dolores, comenzó él poco a poco a reaccionar, pero me duraba un mes en tratamiento, descansaba de antibióticos, duraba una semana bien, y de nuevo la crisis, y así, era descansar dos semanas, y de nuevo la crisis, descansar dos semanas, y de nuevo la crisis, entonces yo estaba desesperada, así duramos más o menos un año, un año, un año, y yo enojada con Dios, yo enojada con el mundo, mi esposo, este, pobrecito, porque él no me lo decía, pero pues él se iba, cumplía su papel de papá, y él nada más llegaba, y yo le decía, aquí está otra receta, y hay que surtirla, y aquí está ahora este estudio, y aquí está ahora este estudio, y ahora este estudio, y era este, mi esposo de, ok, está bien, y yo digo en este tema que no solo hay mamás especiales, hay papás especiales, hermanos especiales, tíos, abuelos, es toda la familia, de verdad, de verdad, es tener a toda la familia así de, cómo está, cómo está, este, vamos a orar, vamos a pedir, pero nunca es suficiente, nunca es suficiente, y te das cuenta, bueno, al principio que obviamente te enojas, pero te das cuenta cómo una situación de esas une a la familia, sale el amor de la familia, es donde sientes esa fortaleza, sí, claro que sí, y así, cuando hay personas con fe, porque luego, si no hay fe y aceptación a lo que está pasando, aun cuando nos enojemos con Dios, se destruyen las familias. Claro que sí. Al contrario, son pruebas muy difíciles. Sí, porque no solamente es, este, para, sobre todo para el varón, en este caso mi esposo es, la, la, estar viendo la situación de mi hijo, mi hijo estar sufriendo tanto, no poderle ayudar más, si pudiéramos le ayudaríamos con el dolor, estarme viendo a mí con esa incapacidad de, y yo hablarle, ya tiene otra vez temperatura, ya otra vez le duele todo, y aparte el tener que hacerse el fuerte, y, y traer el dinero a casa, traer el dinero a casa. Porque se hace como que, doble responsabilidad, cuando tú trabajar con él, todo el día en casa, cuidándolo, pero él como proveedor. El apoyo económico. Sí. Que es algo que, que por menos que queramos, pues ahí está, tenemos que tener los medios, para poder sacarlos adelante. Claro que sí, y también los hermanos, este, tengo otro hermano más grande que Luis, y otro menor que Luis, son tres, y los otros también, así como, mamá, ¿qué hacemos? ¿En qué apoyo? ¿En qué apoyamos? No, era así como, ¿qué hacemos? No podían creer lo que le estaba pasando a su hermano. Es este, y en ese lado, sí tengo que confesar, que los descuide mucho, por estar cuidando a Luis. Claro. Lógico. Descuide totalmente a los otros dos. Me olvidé de que ellos también tenían su duelo. Su dolor, sí. Ajá. Su duelo. Sí, de que su hermano ya no estaba ahí para jugar, su hermano ya no estaba ahí para hacer las actividades con ellos. Su mamá ya no estaba ahí con ellos. Exactamente. Su papá ya estaba más tiempo afuera, y cuando llegaba estaba más con su hermano que con ellos. Sí, así es. Te olvidas totalmente de los otros niños. Y de ti. Jóvenes. Sí. Fíjate que sí, lo que menos te importa ya es este, ¿qué voy a hacer conmigo? ¿Ya tengo esto que hacer? ¿No? ¿Voy a ir a tal lado? No, no. Es enfocar toda tu atención, todo, todas esas ganas y todo, en él, en el enfermo. Claro. ¿Cómo fuiste, cómo fuiste en este proceso, Magda, afrontando ese duelo? ¿Hubo ese enojo con Dios? ¿Y posteriormente qué vino? ¿Cómo fue este proceso de duelo? ¿Cómo fuiste avanzando? ¿Cómo fuiste superando ese dolor? Aceptando. Esas pérdidas, aceptando. ¿Cómo llegas entonces a esa aceptación de ver, de ver ese sufrimiento en tu hijo, de ver ese sufrimiento en tu esposo, de ver esa familia que estaba? ¿Y cómo le diste sentido? Mira, fue, fue un año, fue un año, este, de mucho dolor, de yo preguntarle a Dios, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me das esto? verdad? O sea, ¿por qué? Si, si mi mamá te ha servido tanto, si yo te serví tanto tiempo, porque yo también fui tu servidora, si mis niños te sirvieron, porque fue un año así, de él estar en silla de ruedas, y todos en oración, todos en oración, llega el momento en que mi mamá me hace una llamada, y recuerdo que me dijo, Magda, me están invitando a un diplomado, y yo, ah, pues qué bueno, que te vaya bien, disfrútalo. Ajá, yo qué bueno, no, tu tío Nacho, este, Juan Ignacio Camberos, me invita a, a un diplomado, pero me comenta que te va a ayudar a ti también, le va a ayudar a tu niño, y yo, ok, está bien, yo no pregunté de qué era, comienza mañana, y yo, ok, yo no pregunté de qué era, no, nada, a mí mi mamá me dijo, le va a ayudar a tu niño, y tú, y yo, al siguiente día, yo estaba ahí con papeles y todo, yo no sabía a qué iba, llego a ese lugar, y, y ya entro a las clases, y dice, tanatología, y yo, qué es esto, y comienzan las imágenes, y yo, ¿en dónde estoy? O sea, mi mamá me mandó, para que mi hijo muera mejor, o sea, ¿qué es eso? Fue un, fue otro choque así como de, sí, ya conforme fue pasando la clase, yo dije, ah, ok, ya estoy entendiendo esto, ya sé por dónde va el camino, sí, este, fui a, a un diplomado de tanatología, es, se llama humanizar para sanar, con José, con la Sor José, este, está integrado al hospital civil viejo, llego ahí, y realmente fue mi salvación, porque yo, y dejarte acompañarte, ajá, porque yo jamás, ni por aquí, aunque yo oraba a Dios, aunque yo le pedí a Dios, aunque todos a mi alrededor oraban, y pedían, y de alguna manera, este, yo te ayudo, yo llevo la ropa a lavar, yo te cocino, yo esto, yo el otro, mi mamá y mi suegra, mi suegro, ahí todos, este, yo ni por aquí, me pasaba el, la terapia, háblalo, busca ayuda, busca ayuda, no, ni por aquí, llego ahí, al diplomado, y este, pues tengo, ahí un equipo, que fue, ahora sí, el que me acompañó, en mi duelo, me acompañó, en mi duelo, y bendito Dios, este, todo fue así, como cayendo los veintes, así de, nunca, nunca deja de dolerte, ni preocuparte, pero, pero es más fácil, el camino acompañados, y cuando comienzas a llorarlo, con las personas indicadas, con las personas indicadas, así es, aquel que tiene empatía contigo, aquel que entiende tu dolor, que lo respeta, que comparte tu dolor, que respeta, tu manera de ver el dolor, y de sentir el dolor, porque a veces queremos que les duela, como me duele a mí, exacto, nunca lo van a hacer, es respetar eso, como va de tu dolor, y que, este, hermosa la bola de tu mamá, porque, que valentía, ya te inscribí, y vete, porque si te dice, a lo mejor no vas, no, totalmente, no, no voy, eso es, oye, porque no, me dijeron un diplomado en la natología, no se está muriendo, y hasta te enojas con ella, pero fíjate, cómo entonces estuvo esa respuesta, tanta oración, tanto estar haciendo, y cómo Dios te va poniendo los medios, por aquí, por acá, y es la respuesta a las plegarias, y cuando tú llegas ahí, te das cuenta, que el sufrimiento, y el dolor, se lleva más fácil acompañado, claro que sí, claro que sí, hay dos grandes personas, que fueron las que, dirigían mi grupo, la doctora Nidia, y Chelly, Chelly, hermosa persona, igual la doctora Nidia, todos mis compañeros, pues vivieron conmigo, mi duelo, mi duelo de mis niños, igual todos, todos, todos en este mundo, tenemos duelos que trabajar, igual hicimos una gran familia, pero, ahora sí que salí, salí con ellos, de esta batalla, más ligero, más ligero todo, comencé a conocer personas, este, compartimos nuestros dolores, porque ellos también traían situaciones de dolor fuertes, y cuando tú comienzas a escuchar a otras personas, dices, no estoy sola, y creo, creo que, él, él o ella, la están pensando peor que Dios, peor que, peor que yo, Dios, gracias, porque estoy en este lugar, y no en ese, y ahí es cuando vas aligerando tu carta, tu carta, tu carga, así es, y este, te das cuenta, de que realmente, con todo y lo que te estás pasando, no estás tan mal, y no estás sola, y Dios te está abriendo los caminos, así es, y está poniendo las personas adecuadas, y te va indicando por dónde seguir, porque ya se te quita el preguntar, ¿hasta cuándo, señora? ¿Hasta cuándo? O el por qué, sí, sí, porque, porque lo dices, bueno, está bien, ¿para qué me mandas esto? Pero, ¿hasta cuándo? ¿En qué momento voy a descansar de este dolor? Comienzo a conocer personas, ahí conocí a, a Lulú, querida Lulú, también con un duelo muy grande, y él me, ella me comenta sobre una alternativa médica, entonces yo ya desesperada, a todo, comienzo a cambiarle su manera de alimentarse, con terapias alternativas, que el té, que no gluten, que no carne, y mi hijo comienza a mejorar, totalmente, sí, comienza a mejorar, y yo, ya tranquila, termino mi diplomado, y me integro, a trabajar en el hospital civil, dando, ahí está el para qué, beneficio, el servicio, por medio del servicio, exactamente, ahí está el para qué, y mi esposo me decía, ¿cómo tienes aquí un enfermo? y vas a ver más enfermos, te vas a enfermar, te vas a enfermar, y yo le decía, claro que no, está fortaleciendo, y yo salía, y le decía, fíjate que, vi a tal persona, visité a tal persona, no, no, estamos en el cielo, ¿cómo es posible? Estamos en el cielo, de verdad, y ahí me di cuenta, como Dios, por medio de un gran dolor, te toca, y eres instrumento, de verdad, eres instrumento, tú no vas a quitar el dolor, porque jamás, el dolor sigue ahí, pero ayudas a que esa persona, se desahogue en ese momento, llore libremente, te cuente, todo lo que está pasando, porque a lo mejor, no se lo puedo compartir, a su esposo, o el esposo a la esposa, o el enfermo a sus papás, a sus familias, o los papás al enfermo, por no preocuparlos tanto, entonces, tú vas, y te das cuenta, de que soy afortunada, aún y con esta enfermedad, en mi familia, soy afortunada, estoy bendecida, por Dios, tu misión, encuentras tu misión, y tu sentido de vida, y tu hijo, cuéntame, cómo, cómo asume, cómo, cómo camina contigo, en esta, en esta etapa, cuando tú ya estudias tanatología, cuando tú ya entiendas, el sentido, del dolor, y que empiece a cambiar, empieza a sanar, poco a poco, o a caminar, con su enfermedad, más que, más que, la salud completa, sino a caminar, con su enfermedad, ¿cómo lo toma, cómo es? Él, como te comentaba, siempre estuvo lleno, como de paz, y tranquilidad, es algo que, hasta el día de hoy, yo le admiro, verdaderamente, no sé, si él, en su interior, realmente, porque él, él, hasta el día de hoy, sigue igual, tú no te preocupes, mamá, las crisis, este, igual, regresaban, pero ya, yo era otra manera, otra manera, de verlas, aún, me dolía verlo, porque, ya él, recuerdo, que cuando fue, hizo su, su trámite, para entrar a la universidad, él iba totalmente dopado, totalmente dopado, iba para los dolores, eso te iba a decir, ¿cómo manejó su, su propio duelo, su propio duelo, su sentido de vida? Él, jamás, me externó, así de, mamá, con coraje, jamás, jamás, él iba todo dopado, y lejos de decirme, mamá, voy dopado, o algo así, nomás me decía, a ver si no contesto tonterías, mamá, a ver qué pongo en el examen, yo era más, yo estaba más preocupada, porque yo decía, Dios mío, va bien medicado, Luis, si quieres, deja pasar el, deja pasar esto, y vuelvas a hacer trámites, no mamá, así voy, si es algo bueno, y si no, ni modo, a ver qué contesta, tú y yo, así como de, Dios mío, sí, Dios mío, sí, él fue mi maestro, y sigue siendo mi maestro, hasta el día de hoy, salen listas, que yo no sé cómo lo hizo, hasta él se sorprendió, Dios que es grande, y este, comienza a estudiar la facultad, y, nanotecnología, ya termina casi, porque, hubo dos, dos crisis, y perdió dos semestres, por sus crisis, así de, mamá, voy a dejar el semestre, porque veme, y otra vez en cama, de nuevo temperaturas, este, de nuevo con el bastón, no, pues con la silla de ruedas, después con el bastón, y era caminar literal, como viejito, entonces, pues, cómo se movía la facultad, así, y era pedir permiso, y faltar, entonces, así perdió dos semestres, pero no, no se dejó en el empeño, siguió perseverando, ya gracias a Dios, sale en diciembre, termina su facultad, mira qué grande, ya el grupo con el que entró, pues no, ya, ya salió, y le digo, y yo voy a hacer fiesta, mamá, casi no conozco a nadie, ya todos salieron, y yo, pues sí, tienes razón, pero, la fiesta la hacemos nosotros, ajá, pero vas a terminar, un logro enorme, esa es la fiesta, ese es el gran festejo, claro, que termine su carrera, sí, y pasa un año, y nosotros agradecidos con Dios, pasó este año, y no tuvo crisis, pasó este año, y no tuvo crisis, y hacemos fiesta, y no nada más nosotros, como papá y mamá y hermanos, o sea, las primas así de, tía, no tuvo crisis, Luisa este año, y yo, sí, y yo, comparte la alegría, feliz y contenta, unir a la familia, vino a unir a la familia, esa es su misión, ha sido su misión, sí, mi suegro, me comenta que, desde el día que él enfermó, hasta el día de hoy, dice, yo diario, le rezo a mi niño, su rosario, fíjate, y es algo que yo, no tengo con qué pagarle, realmente, su oración, para mí es oro, para mí es oro, la oración de cada uno, de las personas, que me han acompañado, que me han escuchado, de mi grupo, de tanatología, mis hermanos, o sea, para mí es oro, todo lo que me han dado, verdaderamente, pues la verdad, es un gran testimonio de vida, porque, porque tan fácil es, no quiero saber nada, me enojo con el mundo, me enojo con Dios, me enojo con mi marido, nos echamos culpas, y se acaba, y te atoras, sin embargo, cuando lo aceptas, como una misión, como algo que Dios te puso, con el pleito natural, y el enojo con él, porque dices, ¿por qué me está pasando esto? Claro. Pero al final de cuentas, te das cuenta que, cómo Dios te va poniendo las personas adecuadas, cómo va abriendo tus caminos, y cómo le va dando sentido a tu vida y a la vida de él. Claro que sí, ya este, lo, te haces más consciente, le das, ahora sí que le tienes más amor a la vida, de verdad, de verdad, te enseñas a valorar tu salud, verdaderamente, y hasta el día de hoy, el otro día, platicaba con mi hijo más chico, y yo le decía, porque se lo tenía que decir, desde el corazón, perdóname por haberte dejado tanto tiempo. Eso te iba a preguntar exactamente, ¿cómo, cómo llevaste, después de esa relación con tus dos hijos, con tus otros hijos? Siempre fue de apoyo, siempre fue de apoyo, y ellos este, pues no, no tenían la opción de entender, tenían que entender, porque tenían que entender. Es algo que les tocó vivir, sí, es algo, es algo que llegó a su familia, y es algo que los fortaleció. tuvieron que aprender. Sí, pero también es reconocer que, como mamá no estuve, y, y hablarlo, fue algo que me enseñaron, hablar, hablar de verdad, desde el fondo de tu corazón, para que ellos lo puedan entender, tal vez en el momento no entendían, porque ellos tenían su duelo, pero también ellos, acá emocionalmente, sintieron esa soledad, y esa ausencia de mamá. Claro. Y el otro día me sentaba, y le decía, y él me decía, y él, mamá no hables, mamá no hables, no me digas nada. Claro que sí, hijo, perdóname, perdóname, porque no estuve ahí, porque tal vez yo enfoqué toda mi atención, y mi cuidado, en Luis, y a ti, te descuidé totalmente, y también me necesitabas, porque estabas chico. Claro. Ya no te preocupes, mamá, no te preocupes, ya, todo pasó. Entonces, para mí esa alegría, es esta felicidad, siempre, siempre va a estar ahí, y él, ya vemos a Luis enfermo, y, ya está enfermo mamá, sí, no se preocupen, ya, ya está, no tiene crisis, ya, fue así, es así como lo vivimos hasta el día de hoy. Han ido aprendiendo a vivir con la situación, cuando despierta, y hay dolor, o cuando despierta, y cómo amaneciste, bien, o no aprendes a ser amistad con la enfermedad, ¿verdad? Ajá. Empiezas a ser amiga de la enfermedad. Ya no te peleas con eso. Te reconcilias, le decía el otro día a una de mis asesoras, que me decía que está mal de tus ojos, y dice, ¿qué hago? Un poquito desesperada, ya no veo con este ojo, le dije, reconcíliate con él, abrázale, y de veras, cuando te reconcilias con el dolor como tú, eso te ayuda a decir, bueno, aquí está, y esto es lo que tengo, y como lo tengo, pues tengo que aprender a vivir con él. Así es, así es, y no vas a dejar de preocuparte, y no va a dejar de dolerte, pero ahí está, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? Vas a aceptarlo, desaceptarlo, y decirle gracias por venir, y dime cuál es tu finalidad. Aprendes a resignificar, a resignificar tu vida. Cuál es tu finalidad, qué es lo que me estás enseñando, y cuando te das cuenta de todo lo que te he enseñado, la unión con tu marido, resposos, el apoyo que se dan uno al otro, la comprensión del dolor uno con el otro. Fíjate, cómo esas pruebas pueden fortalecer el matrimonio, o pueden a veces ser todo lo contrario, y en ustedes ha sido más unión, más amor, más comprensión. Claro que sí. El sentir ese, que son un equipo. Es un equipo, ¿verdad? Somos un equipo. Se les nota el amor, la entrega. Y es sentarme y a veces decirle, tu hijo ya empezó mal, y él, ¿en serio? Y yo, sí, pero esperemos que no pase de aquí. Y es los dos darnos la mano, porque si algo he entendido es que sin, nadie, nadie va a vivir el dolor como nosotros como padres. Nadie va a vivir el dolor. Entonces, sí, es invitar a los papás a que se atiendan, de verdad, por más oraciones que tengas, que es oro, oro puro, también Dios te pone los medios para que la carga sea más ligera. Claro. Las personas adecuadas para acompañarte, las herramientas adecuadas para poderlo llevar. El tomarlas, no nada más quedarme, que Dios me sane, Dios me ayude con esto. No, ¿tú qué estás haciendo al respecto? Exacto. Para ayudarte. Ayúdate, que yo te ayudaré, dice el Señor, y pues tú has ayudado a los demás. Has dicho, aquí está mi pata, ahora viene la del Señor. Claro que sí, y claro que a diario recibes regalos, regalos de él, simplemente al ver, no, esta situación está fea, y gracias a Dios yo la estoy viendo de este lado. Tengo mi situación, pero, ay, Señor, ayúdale a él, por favor. Porque estás viendo el sufrimiento de los demás, y muchas veces estás viendo, yo creo que te pasó, viendo el sufrimiento de la persona, y cómo las familias no lo entienden, o cómo las familias se apartan, se alejan, se niegan. Pero fíjate que aquí hay algo muy interesante que yo he aprendido. Uno cree que se alejan, pero a veces son los miedos que ellos manejan, que no dejan acercarse. Por ejemplo, hubo un hermano que jamás, jamás me visitó, entonces después él me decía, perdóname hermana, yo no podía verte así, ni ver a tu hijo así. Pero yo siempre, este, en mi familia, rezábamos el rosario por ti. Siempre rezábamos el rosario por ti. Entonces, si algo he aprendido, es que el que no estén ahí presentes físicamente, no quiere decir que no están en oración. No están en oración. Que no están acompañándote. Que no están acompañándote. Exacto. Y porque muchos después me decían, es que no me animaba a visitarte, es que no me animaba a hablarte. No saben a veces qué palabras decir. Sí. No saben a preguntarte. Exactamente. Que luego te preguntan. Yo me acuerdo que, así que una persona que muy, muy enferma, y yo decía, pues, ¿cómo le digo? ¿Cómo estás? Pues, me va a contestar, pues, ¿qué no me ves? ¿Cómo estoy? Exacto. No saben qué decir. No sabes cómo dirigirte a los demás. Sí, sí, sí. Y es esa parte, entender también la parte de ellos, porque después te ves sola, y dices, ¿por qué no viene fulanito? ¿No que me quería tanto? Sí. ¿No que mi amiga me quiere tanto? Sí. No me habla, no viene. Sí, no es eso, es ellos también cargar con su dolor, y de alguna manera te están acompañando también en el duelo, que les alcanza a afectar a ellos. Sí, a su manera, a sus posibilidades. Sí, es, no quiero enfrentarme, y ver cómo está sufriendo, ni quiero ver al joven que estaba corriendo, no lo quiero ver en esa situación. Entonces, ¿qué hago? Me alejo. Me alejo. Pero no quiere decir, me alejo físicamente. Exacto. Pero no quiere decir que emocionalmente esté lejos, que espiritualmente esté lejos. Exactamente. Y eso es lo que cuenta mucho, ¿no? La fuerza que podemos hacer de manera espiritual, todos tomados de la mano de Dios, en un mismo sentido, y bueno, pues eso lo fortalece a la familia. Exactamente. Entonces, es entender también a tus amigos, a tus familiares, que si en algún momento tú te sientes solo, pues a lo mejor no están presentes ahí, pero de alguna manera están tú en sus oraciones. No te sueltan. no te sueltan. Claro que sí. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje de todo esto, Magda, que nos puedas compartir? ¿Cuál crees que haya sido tu mayor regalo en esta situación tan dolorosa? Mi mayor regalo. Entender que todos tenemos aquí una misión, una misión. tal vez la misión de mi niño era venir y compartir esa enfermedad con nosotros y que nosotros cumpliéramos la nuestra de alguna manera y que todas las personas que se acercan es, tienen su misión, un pedacito de su misión aquí. Por ejemplo, no sé, Rosy, en algún momento, Rosy tiene su misión conmigo y yo con ella, estar aquí compartiendo y conocerte a ti. Y es parte de lo que quiere Dios y decir, a ver, mija, aquí está tu misión, ¿la vas a cumplir o no? Y si tú no hablas, pues hablarán las piedras, ¿verdad? Entonces, con todo y pena, aquí estoy. No, es que es que es eso. Y es eso. Creo que entender que todos tenemos una misión y que a veces esa misión es el dolor. Y que no estamos solos, ¿verdad? Que no estamos solos, que siempre tenemos a mucha gente que nos puede acompañar, que nos puede entender y que puede estar cerca de nosotros, que cuando tengamos un dolor, amigos, no nos apartemos. Sí. Como tú, vamos diciéndolo, vamos compartiendo mi dolor con los demás para que me acompañen, para que me entiendan y para que le demos sentido. Sí, porque algunas personas nada más lo que queremos es, quiero sacar esto que siento y no encuentro con quién, porque... Que no me juzguen, que no me quieran decir algo, solo quiero ser escuchado, Solo quiero ser escuchado. Exactamente. Igual, este, dos tías a los que quiero demasiado, este, Melina y Ángeles, siempre estuvieron ahí en oración las dos, acompañándome, escuchándome, sí me ayudaban, pero no hay como que acudas con un experto para que te ayude a darle un sentido o un significado a esa enfermedad. A ese dolor. No es quitarte el dolor, el dolor como tal, ni el peso, pero sí es aligerar la carga y que tú lo veas desde otro sentido. Ya no ese de victimizarme, ya no ese de qué sufrimiento, lo que Dios me dio, no, es darle otro sentido a tu enfermedad. Se llama aceptación. Exactamente. Aceptación. Aceptación. Exactamente. Y qué bueno, ¿no? Porque eso te hace, en un momento dado, ir caminando por la vida, diciendo, Señor, tomada de tu mano, vamos cumpliendo juntos con esta misión que me diste y hasta que tú quieras y como tú la quieras. Exactamente. Y después dicen, cuando Dios da, da manos llenas. Así es. Así que a ti te premió, ¿verdad? Te dio. Claro que sí. Y me sigue premiando. Y me sigue premiando porque a veces le digo, ¿es en serio, Señor? Que yo no quiero ser tu guerrera. Ya no, Señor. O sea, está bien, pero ya no. Ya no, ya vamos parándole ahí un poquito. Sí, así es. Cómo ven, pues estás. Qué bueno. Fíjate que nos, a mí me fortalece muchísimo escucharte, de verdad. Sí, qué bonito. Porque es un testimonio hermoso que me da, a mí me da el sentido de qué estoy haciendo aquí en asesoría familiar. Qué estoy haciendo aquí acompañando, escuchando al que sufre y verdaderamente sintiendo su dolor, como siento ahorita el tuyo. Ay, sí. Y yo creo que lo siento yo más ahorita que tú. No sé, déjate con el nudo, Magda. Déjate con el nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque, porque de eso se trata, acompañarnos, ¿no? Entender el dolor del otro. Y en asesoría familiar nos pasa. Así como tú estás pasando por eso, pues recibimos personas con muchísimas cosas, pero con muchos dolores que no les encuentran sentido y que ahorita prefieren irse por la fuerza falsa, por ejemplo. Ha habido un montón de suicidios, muchas familias rotas, matrimonios desunidos, divorcios, este, choques terribles entre las parejas porque no supieron enfrentar un fracaso porque no supieron enfrentar un tropiezo. Una prueba. Una prueba que Dios les pone. Y este testimonio tuyo nos, de veras, a mí me fortalece y me ayuda a verdaderamente comprometerme con la labor que tengo de asesoría familiar para, para llevar a las personas a eso. a que, a que le den sentido a su dolor y que logremos tener menos familias rotas y más familias fortalecidas como la tuya. Muchas gracias. A resignificar, a resignificar nuestra vida con testimonios como el tuyo, Magda, porque creo que estamos carentes hoy de esa fortaleza, de esa esperanza y vienes a darnos ese matiz, ¿no? Con, con tu testimonio tan bonito. Sí. Entonces. ¿Qué le dirías a las mamás, tú que has estado en el hospital civil que estuviste sirviendo ahí, que viste mucho dolor, llevabas el propio. Sí. Y lo veías los de los otros. Decías, el mío está un poquito más, el mío está un poquito menos. Exactamente. Y estamos sintiendo lo mismo. Exactamente. Estamos en el mismo canal de dolor por una cosa más y por una cosa menos. ¿Qué les dirías a las mamás que en este momento tienen bebés o niños chiquitos o hijos ya grandes como sea que les está causando una pena, una enfermedad, un dolor, una adicción? Hay tantas cosas que nos hacen sufrir. ¿Qué les dirías a esas papás? Ya para, para cerrar bien con broche de oro. Este testimonio. Que no, no, en ningún momento pierdan la fe y toda, toda la enfermedad, cualquier situación que estén pasando en su matrimonio, en su vida, si son mamás solteras, papás solteros, todo lo que se te presenta, todo, todo, todo es parte de tu misión en esta vida. No creas que lo que estás pasando es nada más porque Dios no te quiere, Dios no te ama. No, es todo lo contrario. Dios te ama tanto que quiere que algo, algo bueno va a salir de ahí. Algo para que tú llegues con nuestro Señor y le digas, Señor, lo que me mandaste, aquí está, lo hice, atendí a mi hijo con amor, atendí a mis papás con amor, atendí a mi hijo con ese vicio, con amor, porque es lo que, lo único que Dios nos va a pedir al final del día, cuando tú llegues, cuánto amor diste, y a lo mejor en esa enfermedad está el Señor decir, ahí está, cómo lo vas a atender, cómo lo vas a recibir, cómo estás aceptando esta enfermedad. Entonces, todo se resume en con cuánto amor estás cumpliendo tu misión en esta vida. Pues felicidades, Magda, nos acabas de dar una gran lección de vida, una gran lección de amor. Gracias a ustedes por haberme invitado. Tenemos algunos comentarios. Sí, Luis Mora, gracias por compartir tan grandes y difíciles pruebas, que Dios siga siendo su fuerza. Jenny Quispe, felicidades a este programa, gracias por motivarme y también comenzaré a trabajar en mis dificultades, bendiciones. Bueno, pues tenemos estos programas, ahorita está saliendo en vivo, pero posteriormente quedan en la plataforma y se reproducen muchísimas veces. Entonces, todas las veces que se reproducen nos llegan mensajes. De repente me empiezan a llegar preguntas, te las voy a pasar. Más, sí, con gusto, con gusto, ahí estaremos. Cuando las personas nos pregunten qué quieren platicar contigo, algo, lo que sea, yo sé que tú estarías dispuesto. Claro que sí, claro que sí, ahí están mis oídos y mi tiempo para ofrecerlos. Muy bien, sabemos que tenemos una, fíjate, una tanatóloga viviente que comparte el dolor, no nada más lo estudia, lo ve, lo vive y lo comparte. Y eso es lo más importante. Qué valiosa esa experiencia para poder ser testimonio y ayudar. Sí, es difícil, pero cuando te das cuenta, de verdad, te lo repito, cuál es tu misión, le das un sentido a tu vida. Creo que hay muchos suicidios, creo que hay muchas personas adictas, creo que hay infinidad de situaciones porque no comprenden cuál es su misión en esta vida. si te dieras cuenta de verdad para qué te mandó Dios a este mundo sería diferente. Sería diferente, todos estaríamos caminando de manera diferente. Claro que sí. Aceptando esa misión que necesitas. hasta, hasta, bueno, luego a veces me dicen que tengo la mirada muy recia, pero nada que ver, pero dicen que de veras, hasta una mirada, hasta una mirada le tienes que donar al otro porque tú no sabes por lo que realmente está pasando. Sí, cierto. no sabes lo que carga a lo mejor una sonrisa a él. Le haces el día. Le haces el día. Sí, claro que sí. No con malas caras y todo porque todos. claro que sí. Y si ves a una persona igual seria o algo, pues entiéndela también, entiende que tú no sabes lo que lleva él adentro de su corazón por lo que está pasando. Así es. Pues muchísimas gracias, Magda. El tiempo se nos pasó, se nos terminó, pero de verdad nos acabas de dejar una gran misión, de entender para qué estamos en esta vida y cada que demos un paso en el sufrimiento, saber que hay gente que nos acompaña y que tenemos quien nos puede dar esta clase de testimonios que nos fortalece. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por darme el espacio y ahora sí que contar mi testimonio. Hermoso, no, gracias a ti que nos acompañaste. Muchísimas gracias, que no sea la última vez. No, claro que no. Tiene las puertas. Ojalá y la siguiente también pueda acompañar a tu esposo, sería también un bonito complemento porque han hecho un gran equipo. de cómo han fortalecido su matrimonio porque esa es otra tarea que han tenido. Claro que sí. Yo muy agradecida con mi esposo de verdad porque así como quedarme los tiempos a pesar de nuestras situaciones en el hogar es también el apoyo, ese apoyo que tengo en él para mí es muy importante. todo se redunda en una sola palabra, amigos, es vivir con amor. Así es. Mediante el servicio. Muchas gracias. 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 Nos vemos la próxima semana, amigos. Llámenos 33-81-24. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!